Mi salario es de un millón de colones, empecé a endeudarme, empecé a pedir y a solicitar créditos, ahora me quedan solamente 100 mil colones, entre ellos tengo que también pagar gastos deducibles, por lo que me queda solamente 15 mil colones mensuales para subsistir mi hijo y yo. Bueno, de un millón casi 900 de salario, estamos recibiendo 30 mil colones, y se han tenido que vender todos los bienes de la familia, de años, lotes, una finca, el carro. Las tasas de interés llegan en el país hasta el 50% en el caso de tarjetas de crédito, mientras el promedio de tasas de interés en países como Estados Unidos es solo del 22%, en la Unión Europea del 15% y en México del 37%. Alrededor de 450 mil personas enfrentan en este momento un cobro judicial, pero muchos se preguntan por qué las instituciones no regulan las altas tasas de interés, ¿pueden hacerlo o no? ¿y por qué no lo hacen? Porque no tenemos la autoridad legal para hacerlo, recordemos que el Banco Central es una entidad pública y las entidades públicas están sujetas a lo que se llama el principio de legalidad. El Banco Central no tiene una norma que le permita regular en este momento las tasas de interés, necesitaríamos una autorización legislativa. Un proyecto que lidera el diputado David Curzón hace fila en la Asamblea Legislativa con la idea de limitar la tasa tope de interés definiendo una tasa de usura. Este es un proyecto que tiene que ver con el establecimiento de un tope a lo que son los intereses desproporcionados, a eso que llamamos usura, agiotaje, el abuso del hombre por el hombre. Costa Rica está en un momento donde el crecimiento de la economía está en un 1% y nosotros tenemos que reactivar la demanda interna en este país para poder ir creando más oportunidades. El tema es definir a partir de qué monto sería considerado usura. El problema del código es que no establece qué es usura, no determina cuánto es la tasa de usura. Han habido algunas demandas, denuncias, pero como no se sabe cuál es la tasa, entonces no hay penalizaciones. Lo que se plantea en el proyecto es establecer una tasa de usura cercana al 35%, me parece que es una tasa razonable. Lo que la metodología del Banco Central encontraba es que sí, entre 5, a partir del 50% ya estamos en un terreno donde uno podría empezar a hablar de valores extremos. De acuerdo a nuestros ingresos, a los ingresos de los costarricenses, promedio, que no aumente un 30% en una tarjeta de crédito en colones o un crédito personal o un crédito de consumo. Además del deseo de lucrar, muchos bancos cobran altas tasas de interés con la idea de permitir préstamos riesgosos. Por lo que algunos dicen que limitar las altas tasas abriría la puerta a un sector informal de préstamos. Pero recordemos que hay muchas personas que se endeudan para adquirir electrodomésticos, por ejemplo, y las tasas de interés efectivas pueden superar hasta el 100%. Para muchos es difícil decir que no. Como lo vemos en esta llamada, la insistencia de los vendedores es tan alta que no les importa ni siquiera si la persona tiene un trabajo estable. Por el monto de 7.800.000 colones, la cuota le queda en 226.899. Es que no, ahorita no tengo un trabajo fijo, entonces me da miedo, mejor no. Después, ¿cómo hago para pagar eso? Ajá, y si yo le doy el beneficio de que usted la primera cuota, para que usted reúna, ¿verdad? Y se acomode financieramente y se encuentre más estable, la primera cuota de crédito, usted la estaría cancelando, pero lo que es hasta el próximo mes de enero, ¿verdad? Eh, no, déjenme analizar, además me da miedo por lo de las tasas, que puedan subir o algo así. Ah, no, en ese momento yo le doy la seguridad de que la tasa le va a quedar siempre fija, ¿verdad? No le va a subir, independientemente de que país se encuentre endeudado. El mejor escenario es no otorgarle un crédito a una persona que no tiene capacidad de pago. Si usted no sabe de manera, no le va a dar su licencia, pero si no tiene capacidad de pago, sí le voy a dar un crédito. Si todos esos créditos estuvieran a tasas del 15, 20%, seguiríamos con el mismo problema. Es tal la cantidad de crédito que tomamos, que no importa la tasa de interés, siempre nos va a ahogar en nuestra situación económica. Consultamos también al CONACYP y nos indicaron que tampoco están de acuerdo con la regulación de tasas de interés, porque esto podría generar que muchas personas no puedan acceder a un crédito.